Irene Eser boda hijo de Andrés Manuel López Obrador Foto, Instagram La nueva familia presidencial de México está de fiesta y no solo por el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, en puerta tienen una boda, si la boda de uno de los hijos mayores del político, Andrés Manuel López Beltrán. La novia se llama Irene Eser, es una de las nombradas mujeres más bellas del mundo, pues participó en el concurso Miss Universo al representar a Venezuela. Desde hace ya unos meses, los rumores de romance entre la Miss Venezuela 2011 y el politólogo han inundado medios venezolanos y mexicanos pero hasta ahora el diario El Informador confirma citando a amigas de Eser que la unión será todo un hecho, quien es Irene Eser. Irene Eser fue una de las participantes más fuertes del Miss Universo 2012. A pesar de ello fue una situación embarazosa dentro del concurso la que la puso en el ojo público. La mujer dio una respuesta en la que trastabilló al hablar en inglés, y que a juicio de muchos le costó la corona y la llevó a ser la segunda finalista, mientras que la estadounidense Olivia Culpo se quedó con el título mayor. Posterior a esto a Irene Eser se le abrieron las puertas de la actuación, actualmente trabaja en Colombia la serie sobre la vida de Simón Bolívar que prepara Caracol TV, donde interpreta a María Teresa del Toro Alaiza, quien fuera esposa del prócer venezolano. Andrés Manuel Jr. trabajó en la campaña de su padre y hace unas semanas fue centro de polémica al presentarse en una concentración usando unos tenis valorados en 12.000 pesos. En 2009 fue protagonista de una polémica al recibir críticas por presentarse en una de las protestas lideradas por su padre con unos tenis Louis Vuitton valorados en 800 dólares, Andrés Manuel López Beltrán y sus hermanos. Foto, Universal Andrés Manuel López Beltrán Boda, hijo de López Obrador Irene Eser, familia presidencial Morena Miss Universo Miss Venezuela.